El encuentro de John Rick Miller con el presidente de Colombia, Álvaro Uribe, tuvo lugar en el año 2008. Días después, el presidente Uribe con la gracia de Dios y junto al nuncio apostólico en Colombia, salió en televisión para consagrar a sí mismo y a su familia al Inmaculado Corazón de María y al Sagrado Corazón de Jesús. Ahora los invito a colocarnos de pie y a hacer juntos la consagración personal al Sagrado Corazón de Jesús. Señor Jesús, nuestro Redentor y Salvador, venimos ante ti en este día de acción de gracias. Tuyos somos y tuyos queremos ser. Y para manifestar públicamente nuestra fidelidad, queremos en este día renovar nuestra consagración a ti, esa consagración que hicimos el día de nuestro bautismo. Sabemos que muchos no te han conocido, otros han rechazado tu evangelio, o algunos han renegado de ti. Te pedimos que con la fuerza de tu espíritu los atraigas. Después de este acontecimiento, el Ejército, la Marina, la Fuerza Aérea y la Policía Nacional también se consagraron al Sagrado Corazón de Jesús y al Inmaculado Corazón de María. El 12 de octubre del 2008, la Iglesia Colombiana también fue consagrada. A lo largo de todo el país, cada catedral, cada basílica, estaban llenas en su totalidad. La Iglesia estaba muy sorprendida, pues dijeron que la gente de Colombia no apoya estas cosas. Dijeron, no esperes más de mil personas. Y tan solo en una de las localidades, había diez mil personas dentro y tantas personas afuera que no podían ser contadas. Colombia ha tenido ya frutos muy grandes de esta consagración. La violencia ha disminuido y la conversión de la gente ha generado una ola de paz en este atribulado país. Solo Dios puede lograr estas cosas.